Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades que neven la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está en el aire. Hoy tenemos aquí a una figura, a un personaje, a un profesional, a un hombre de Dios, a un hombre que se ha ido convirtiendo poco a poco en uno de los más prominentes y destacados abogados de la palabra de Dios. Aquí está Carlos Velos. Bienvenido. Abogado, mira, nunca me habían dicho abogado en ningún programa. Pero está bien esa. Pero es apología, claro. Yo creo que eso es un llamado de todo el que ama la obra que hizo Jesús en la vida de una persona que estaba sumida en la oscuridad y que él lo rescató. ¿Cómo? Sí, abogado. O sea, Jesús nos rescató por su obra. Y entonces, aunque nosotros no lo merecemos, ni llamarlo ni apologista ni abogado, uno hace un poquito el esfuerzo de llevar el verdadero evangelio. Porque acá en República Dominicana el evangelio se ha cualquerizado. Mucha gente está en la palestra pública para que las personas que no conocen a Cristo se mofen de eso. Y yo creo que uno debe de aportar por gracia lo que recibimos por gracia. Amén. Se dice mucho que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Sí, así es. El hecho de que, por ejemplo, algunos pastores utilicen un vestuario como marcadamente, en algunos casos, fashion. Muy fashionista. Y es fashion, ¿no? Fashionista, de vanguardia. Es fashionista. Y en el caso de otros que se van al otro extremo, de un conservadurismo antitropical. ¿Conservadurismo antitropical? ¿Qué es eso? Óyeme, hasta aquí. Sí. Y hasta aquí, en un país tropical. Pero bien conservadurismo antitropical. Pero bien conservadurismo antitropical. Otro es que le cae, le cae este sudor que se está muriendo y se mantiene. Sí. Por ejemplo, esos dos casos. Por ejemplo, el caso de nuestro amigo que nos distingue, el hermano del pastor Marcos Yarovide, que seguimos en viajes, ¿no? ¿En los aeropuertos? Sí, nos hemos encontrado en un hotel, nos hemos encontrado conversado, muy agradable a él y su esposa. Mi distinción y respeto para ellos. ¿Eso tiene alguna incidencia en el comportamiento público correcto de un hombre de la palabra de Dios? ¿El vestuario? Bueno, mira, tú mencionaste al amigo Yaroy. Y él es un gran artista que le canta a Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Como artista, hay que respetar su fashionismo. Yo creo que la moda no te quita a ti que tú seas o no un hijo de Dios, siempre y cuando tú tengas cierto nivel de pudor, respeto, ¿verdad? A las normas que no violenten, vamos a decir, algo llamativo, como que la gente diga, no, esto ya se pasó. Por ejemplo, que él salga con un, ¿cómo le llaman esto a las mujeres? Como algo extraño, hay un top, una cosa pegadita y cosas así. Entonces, eso se vería como algo ya fuera de una ética de vestuario. Entonces, él es un artista, hay que entenderlo por esa parte. Por otro lado, los que rompen ya el ambiente tropical caribeño, que se ponen un fluo hasta acá y entonces tú te vas al infierno y tú no lo usas igual. Yo creo que eso es animismo, eso es legalismo, eso la palabra de Dios no defiende esa postura. Pero hay que respetar, si ellos se sienten bien así, ¿verdad? Los que usan ese tipo de vestuario, los que no te lo pueden imponer a ti y mandarte al infierno por eso. En la forma como ellos predican la palabra de Dios, ¿te parece correcta? ¿Te parece realmente atrayente? No, la pregunta sería, ¿ellos realmente están predicando la palabra de Dios? Ellos hablan de la palabra de Dios, pero no predican con el ejemplo lo que la palabra de Dios produce en la vida de la persona. Porque cualquiera, hasta los ateos la predican. Porque cuando el ateo habla más de Dios, que es lo mismo que son seguidores de Jesucristo, para atacarlo, pero te lo recuerdan, te lo viven recordando 24 horas. Manos de los otros cristianos, ¡ah, que Dios no existe! Entonces se van por ahí. Pero no es hablarlo, es mostrarlo con el ejemplo. Como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces si tú no imitas a Cristo, que era manso, aunque Cristo cuando tenía que decir las cosas con carácter, con criterio, porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo entre nosotros, lo hacía, los apóstoles lo hacían también. Pero no desde un punto de vista acusatorio. Entonces, ese grupo al que tú te refieres todavía no conoce a Cristo. ¿Quién le están haciendo más daño a la palabra de Dios, los falsos predicadores o los ateos? Yo creo que juegan del mismo equipo. Sí. Sí, es el mismo manager. Tienen el mismo manager y están en el mismo equipo. Lo que pasa es que unos lo hacen de alguna manera por apetencia, por negocio, lamentablemente. Incluso, no solamente los que tú ves que hasta pueden ser usados para mofarse del cristianismo, porque eso es lo que se ve, como que los medios seculares, los medios que no son cristianos, toman este grupo específicamente para crear un show, un morbo, una burla. Para view. Bueno, el view, ¿verdad? Que es un término ahí que, si es para view es porque es un negocio y uno entiende eso. Pero para mofarse del cristianismo, para que tomen eso y hagan escarnio. Y es porque juegan del mismo equipo, porque ellos se prestan para eso porque no conocen a Cristo. Eso es vital. Conocer a Cristo es tener el más alto estándar de respeto a la palabra de Dios y que tú lo proyectes así. Tú no vas a ver ahí un Miguel Núñez, un Sujel Michelén. Sujel. No, ese es muy fuerte, Sujel, defendiendo el evangelio. Sujel puede venir. Pero también Ezequiel Molina, padre e hijo, que cuando los invitan ellos son muy serios en sus posturas. Ya el asunto doctrinal, pero diferencias muy mínimas que son secundarias entre la posición de Sujel Michelén, el pastor Miguel Núñez, los Molina, otros tantos más. Pero tú no lo vas a ver a ellos metidos en ese show. Dio Astacio. Dio también, sí. Dio, Dio, sí, claro que sí. ¿Fuimos ahí bien con Dio? Sí, Dio Astacio, que es político, es político. O sea, está en su mundo de la política, pero también. Pero no pega eso. Ser pastor y estar en la política. Ah, eso es una posición ya muy, ¿cómo se dice? Es muy… Es complicado eso. Es complicado, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, el llamado pastoral, la Biblia es muy clara con eso. Y es un ministerio que Dios te entrega. O sea, un pastor, no es cualquier Juan de los Palotes, no es cualquier cosa. Ahora, si tú eres un cristiano que te formaste en política, tú quieres hacer cosas buenas por tu país, la misma historia del cristianismo se desarrolló de esa manera. O sea, el imperio romano acababa con las personas que subyugaba, esos pueblos que ellos dominaron como imperio por muchísimo tiempo. O sea, el imperio que más ha durado. Y fue el cristianismo que transformó esa sociedad. Y personas, incluso del Senado romano, que se hicieron cristianos y defendieron a los huérfanos, a los desvalidos. De ahí salieron también los cuidos para orfanatos. O sea, cuidar a aquellas personas que no le hacían caso, que eran de tercera categoría. O sea, la política es un instrumento de bien. Y el cristianismo es una cosmovisión de bien. Ahora, tú eres pastor y tú vas a incurrir en la política. Hay como un choque de sazón ahí en las Escrituras. O sea, porque es que es un llamado. O sea, tú no puedes decirle a Dios, tú me diste un ministerio. Ahora, porque yo quiero, lo dejo. Pero claro, es una posición teológica. No, pero no lo va a dejar. Pero es que no, como que no, no, no. Si hay un choque, o sea, déjame coger vacaciones, Dios. Yo soy pastor, déjame coger vacaciones. Voy a dejar mi feligresía o voy a compartir el pastorado con la política. Entonces, pero ya eso es un asunto, es un punto teológico, ¿verdad? Que puede ser debatible, discutible. Si tú me preguntas, en mi caso personal, yo creo que un pastor es pastor. Y tiene que dedicarse, porque eso es algo que Dios le dio en cuerpo y arma todo el tiempo. La política le quita mucho. Y la política, exactamente. Y además, muchas cosas. La política los puede llevar a la embucha. Y lo lleva, no, no, no. Ah, si se deja por romper. El diablo está en la política. ¿Ah? El diablo está en la política. El diablo no está en el instrumento, o sea, en la esencia de lo que significa ser política. Pero el diablo es el príncipe de este mundo. Y todo gobierno del mundo está subyugado a él. Esa es la verdad. Por eso fue que le dijo a Jesús, mira, póstrateme, adórame. Que yo tengo todos los reinos de la tierra, yo lo domino. Y si tú me adorares, yo te lo entrego, porque a mí se me fue dado. Es decir, cuando Adán y Eva perdieron ser los gerentes, principalmente Adán, ¿verdad? Según el Génesis. Ser los gerentes de lo que Dios le dio a ministrar, porque el dueño de todo es Dios. Pero le dio a ministrar eso. Por caer en el gancho de ese pájaro malo, como decimos los dominicanos, perdieron ese derecho. Y entonces lo toma Satanás y empieza el reinado del pecado y de la muerte. Solo Cristo nos da esa libertad y nos hace nuevas criaturas. Entonces, ya un político cristiano lo que tiene que hacer, lo que han hecho muchos políticos cristianos, defender los valores cristianos. ¿Quién es realmente un hijo de Dios? Para que nuestra audiencia entienda. Una persona que ha sido libertada por Cristo. Yo no te pudiera decir, por ejemplo, así de una concepción muy mía. Ese no es hijo de Dios. Ahora, la Biblia dice que por sus frutos los conoceremos y es un asunto de discernir quién tú puedes ver realmente, quién tiene seriedad en el Evangelio, quién está predicando el Evangelio, quién busca defender el Evangelio de manera correcta. ¿Quién ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es un hijo de Dios? No necesariamente, no necesariamente, porque mucha gente lo dice de boca, pero es una transformación interna que solamente la produce el Espíritu Santo. Es un llamado fuerte de Dios. Un hombre que era de la calle, mujeriego, y que de repente se puso para Cristo. ¿Es un ejemplo que estoy poniendo? No, claro, te estamos oyendo, te estamos oyendo. ¿Qué es el azote? Pero, ajá, ¿por qué tú haces así hacia donde Manolo? No, 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 no me confundes. No, 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 no es el caso. Y por ejemplo, y se puso para Cristo con su mujer, tranquilo, y todo, su familia, es un hijo de Dios. Fruto del Espíritu, estamos hablando. Fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, mansedumbre, paciencia, venenidad, gozo, alegría, todo ahí, control, tranquilidad, cero mujeres, cero bebidas, cero todo lo que el mundo ofrecía, aunque lo llama, porque la carne es débil y el espíritu es fuerte. Y cualquiera puede cometer un desliz, voy a me caí, pero Dios te levanta. La carne es débil, pero cara. Sí, débil, pero muy cara. Y sale muy caro tú llevarte de la carne. Sí, ya, como está ahora la carne. Así es. De cara. Mira, ¿cuáles son? Esas, voy a usar un símil, una metáfora, ¿no? Una metáfora, ¿no? Para explicar. Ojalá yo la pueda entender, porque son difíciles las metáforas. Para aderefar esta pregunta que voy a hacer. Y es la siguiente. ¿Cuáles son esos movimientos imperceptibles, esos movimientos de esa agenda hormiga casi imperceptible que están diezmando la fe cristiana? Ok. ¿Cuáles son esos movimientos imperceptibles? Sí, estas cositas que uno no nos está dando cuenta porque están caminando, porque ustedes la observan y dicen, eso mina la fe cristiana. Eso está. Muchas de ellas son muy imperceptibles, es cierto. Exactamente. Esa, para que estemos alerta. El Instagram. Para que estemos alerta. El TikTok. Los medios, o sea, los medios tecnológicos de manera imperceptible te van llevando a ti a construir un carácter muy libertino. Los medios en sí, la tecnología en sí no es mala, pero los que la utilizan, la utilizan para que esas hormiguitas te piquen, entren y te piquen. Incluso los cristianos, hoy más que nunca, y eso lo dice la palabra de Dios, están más expuestos a recibir ese tipo de tentaciones. Donde tú entras a una red social, tú vas a ver 99.99% del diablo prendió en candela buscando cómo devorarte a ti, como dice Apocalipsis. León rugiente buscando a quién devorar. Entonces, tú te dejas llevar de eso. También tus hijos están en peligro con la tecnología. O sea, los padres más que nunca deben, en toda la historia de la humanidad, en esta época postmoderna, que mucha gente le llama libertad, pero realmente es un libertinaje mucho peor que el que tenía Grecia y que heredó Roma. Eso puede incluso. Pero no estamos todavía a nivel de Sodoma y Gomorra. ¿O lo superamos? No, nosotros superamos a Sodoma y Gomorra. Por mucho. Por mucho. Porque Sodoma y Gomorra fue el primer OnlyFan. Ah, había OnlyFan, claro. Sí, el primer OnlyFan que estuvo en la historia. No, nosotros estamos superando. Es candela. ¿Sabe por qué lo estamos superando? Porque a lo malo le estamos llamando bueno. Y el que diga que es malo, te etiquetan a ti como un dinosaurio. O hasta puede ser que te persigan legalmente. Porque Europa ha sido un desastre con eso. ¿Por qué ustedes nos cogen valor y enfrentan? Es que hay mucho cobardes. Sí, sí, la religión cristiana está minado de cobardes. Hay muchos cobardes que no defienden la palabra de Dios. Que nada más saben atacar a otros cristianos. Una vaina increíble. Ellos tienen valor. Óyeme, ¿en qué reparan ellos? Dios no se escribe con D minúcula. Dios se escribe con fe, mi hermano. El problema no es de ortografía. El problema es el corazón. Exacto, tú le estás dando mente a algo insignificante. Es como la oposición. ¿Me entiendes? En vez de decir, tenemos que defender a Dios, aunque nos cueste lo que nos cueste. Pero no, entonces se agachan. Nos hemos visto los grandes movimientos de la historia política y de la evolución del mundo. Nos hemos visto cristianos enfrentando a los gobiernos. No, no, no. ¿Cómo que en medio se agachan? No, no, sí, Manolo. Están ahí, no, que eso es del mundo. Eso no es de nosotros. Lo de nosotros es la salvación. Sí, pero espérate, hay que salvarse en la tierra para caminar hacia el cielo. Eso es verdad. Pero mira, el movimiento más valiente que ha tenido la humanidad ha sido el cristianismo. Personas dando sus vidas, las de sus familiares, por defender que hubo una persona que resucitó al tercer día y los mataban. Y el mundo occidental... Sin el pasado, sin el pasado. Sí, no. Pero desde una generación para acá tan floja. Bueno, mira, la abolición a la esclavitud fue gracias al cristianismo. O sea, William Weaverford, que fue un político, fue un... En Inglaterra, fue un parlamentario que peleó y peleó arriesgándose frente a todo pronóstico. Porque que la esclavitud, en ese tiempo, no era que tú decías, yo estoy en contra de la esclavitud y, ay, mira qué bonito, felicidad, tú te encontras. Pero no, te jugabas la vida y la de tu familia, tu prestigio, tus bienes, por tú ir en contra de algo que era normal, establecido en la sociedad. Los cristianos siempre hemos sido valientes. Lo que pasa es que en este tiempo, que es el tiempo, vamos a decir, yo lo veo de esa manera, escatológicamente hablando, es el tiempo del arranque ya de los últimos tiempos. Yo te puedo decir, ese Satanás está más suelto y más loco que nunca. Y está dominando con mucha más fuerza la misma concepción política. Es viral en este tiempo. Es viral. Da los números. Satanás está dando los números. Exactamente. Ahora mismo Satanás está dando los números. Todo lo que es libertinaje. Da viú, Satanás. Todo lo que es libertinaje, a gran escala. Pero no es una contradicción tuya, hay una incoherencia tuya. Dame, dame. El hecho de que tú eres un hombre de la palabra de Dios. Te pareciste a Guerrero Heredia. Me pareciste a Guerrero Heredia. Por ahí es que voy. Que eres un hombre de la palabra de Dios. Eres un abogado de la palabra de Dios. Y comulga con el hereje de Heredia. Y con el impío de Eladio, que es ateo. Dice él. Es una incoherencia. Y mira que son personas que me han dado tratos. No, son buena gente. No, no, eso sí tienen. Son súper bien. No, no, eso es aparte. Porque es una cosa increíble. Los ateos tienen que ser más simpáticos que los cristianos. Hasta que tú... Más chévere. Yo no sé por qué. La mayoría de los cristianos son como aburridos. Hasta que tú no los refutas. No se concibe. Te echan un boche por nada. Son como aburridos. Y la mayoría de los ateos son gente chévere, agradable, simpática. Ya lo que revisen eso. El mercadeo cristiano está flojo. Pero háblame de eso. Ok, ok. Vamos primero por la parte humana. Dale. Tú dices que yo comulgo con ellos es porque ellos son grandes personas, grandes profesionales, te tratan muy bien. Hasta que el ego no lo... O sea, no aparece algo que les golpee su ego. ¿Cómo? El ego ateo es el ego, uno de los egos más poderosos que tiene el planeta Tierra. ¿Y cuál es el ego ateo? Que Dios no existe. Y si tú le dices que existe, te ven a ti por encima del hombro. Tú eres un ignorante. Tú no conoces de ciencia. Tú no sabes de nada. Tú no estudias. Tú eres un tipo que tú lo que crees en cuentos de hadas, metafísicas. Hay de todo tipo de ateos. Eso es cierto. Pero en el caso de mi comunión con Guerrero Heredia y Eladio, Guerrero Heredia, cuando yo lo conocí hace 10 años, voy a cumplir 11, por la gracia de Dios, fue en un programa que me llevaron y ellos eran bien ácidos, bien ácidos. Claro, Eladio no ha cambiado. Eladio no ha cambiado. Ah, y Héctor sí. Héctor ha cambiado mucho. ¿Qué ha podido anotar tocasmo? Ha cambiado mucho. Héctor ya no te analiza. Claro, te busca refutar, busca decir varias cosas porque todavía está esclavizado en eso. Tiene sus ataduras. Pero antes de yo llegar al recetario, no iban personas al recetario con un fundamento científico cristiano, porque la ciencia nació del cristianismo. O sea, el método científico es gracias al cristianismo, no gracias al ateísmo. Entonces ellos han querido secuestrar eso y personas como yo, que Dios me ha permitido recordarle un poquito la historia y personas como el doctor Miguel Núñez, que me ha distinguido en aceptar la invitación al programa, le han hablado a esto, le han dicho no. ¿Es un científico, Miguel? Claro que sí. Miguel es un intelectual de la palabra. En hebreo, en el capítulo tal, tal, dígamelo en griego. No, y que te aborda la ciencia. Y un doctorado en la palabra, sí. No, y que te aborda la ciencia. Es que hay personas que creen que un cristiano no te va a abordar la ciencia, no te va a hablar del método científico, no te va a hablar de la historia. O sea, que solamente te va a abrir la Biblia, lo cual es lo correcto, es lo primordial, la palabra de Dios es lo primordial. Nada la puedes refutar. Pero si entran en un tema de ciencia, no, aquí están los cristianos que tienen cierta formación, científico cristiano, y Héctor, mi comunión con él ha sido porque él me ha dado la oportunidad de yo estar ahí aguantándolo por 10 años. Tengo una duda histórica, histórico-política, histórico-político-religiosa. Cogía ahí. ¿Por qué? Está sabroso, Manolo. ¿Por qué si el comunismo profesa la comunidad de los bienes, el entender que todo debe ser para todo, que tiene que haber la oportunidad para todo, que el crecimiento debe ser igual para todo? La mayoría de ustedes, o todos los religiosos, la mayoría comulgan más con el capitalismo que es egoísta, salvaje, inhumano. ¿Y por qué ustedes comulgan más y además vanidoso? ¿Y ustedes comulgan más con el capitalismo? ¿Por qué? Esa pregunta, bueno, como yo no soy ni comunista ni capitalista, pero vivimos en un sistema capitalista. Mira, en papel, en papel, en papel, ¡Lo sé todo! Manolo, el papel lo aguanta todo. En papel eso suena muy bonito. ¿Cuál? El comunismo. ¿Y el capitalismo? También por igual. Pero ustedes son pro-capitalistas, la mayoría. No, nosotros somos pro-respetar. Y el capitalismo es egoísta, es vanidoso. No, 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 es que... Comenta todo eso, o sea, tú lo puedes tener todo y el otro está llevando el diablo. No, no, eso no es el cristianismo. No es cristiano el que te ha dicho eso, Manolo. Pero el capitalismo, pero ustedes son pro-capitalistas. Los cristianos, la mayoría son pro. La iglesia ha sido históricamente cómplice del capitalismo. ¿Cuál es la base del capitalismo? Vamos a ver los dos sistemas. La base del capitalismo es el libre mercado, que tú te desarrolles, que tú asumas tu profesión, tus capacidades, para tú entonces tener cierta abundancia, vamos a llamarlo de esa manera. Yo no puedo venir con tu esfuerzo. No, porque eso es el capitalismo. No, no es así, pero sigue. Bueno, yo no puedo. Pero, ¿y cómo es? Sí, yo no puedo. Él lo puede explicar, está bien. Yo no puedo, desde un sistema, quitarte lo que tú, con mucho esfuerzo y por mucho tiempo, desarrollaste como patrimonio. Yo no puedo. Ahora, Yo no estoy de acuerdo, de verdad. Yo no puedo. Entonces, voy para el comunismo. Pero, como cristiano, yo sí te alentaría a ti, predicándote el evangelio, a que tú compartas. Que compartas. Debe ser. ¿Entiendes? Entonces, ese es el cristianismo dentro de un sistema capitalista. Que tú te desarrollas, haz tu dinero, trabaja, esfuérzate, ahí está el patrimonio de tu familia. Y nadie puede violentar tu derecho a tú tener beneficio, bonanza. Eso no tiene nada de malo. Delante de Dios no tiene nada de malo. Ahora, el comunismo tiene unas bases en el papel muy buenas. Porque el comunismo dice, tenemos que buscar oportunidad para todos. ¿Verdad? Que el proletariado y los obreros, los trabajadores, etcétera, tengan buenas condiciones para que todo el mundo se desarrolle. Ahora, no pueden expropiarte el sacrificio de tu esfuerzo si tú tienes una empresa. Lo que pasa es que muchas veces lo expropian porque es mal habido. Como ha pasado con muchos políticos, la mayoría que han hecho fortuna, la mayoría de los políticos que han hecho fortuna de la política, porque la política no se hizo para hacer fortuna. El político que ha hecho fortuna de la política ha sido robado. Sí, pero la política no está para fundamentarse como capitalistas. No. Porque eso es un asunto empresarial. La política está para salvaguardar los derechos y promover o desarrollar el país a nivel social. En la dialéctica de la vida dice que todo movimiento nuevo surge de la negación de uno establecido. Esa es dialéctica de vida. Sí, eso es cierto. eso es lo que hace el socialismo. Porque el socialismo realmente es una transición hacia un comunismo porque el comunismo no se ha dado en el mundo. El problema. No se ha podido practicar. Esa frasecita la dice Eladio. El problema es que tú lo puedes ver desde un punto de vista ideológico y se oye bonito. Desde el punto de vista práctico no ha habido ningún sistema socialista y comunista porque lo dicen los mismos que lo dirigen que haya dado resultados. Y el capitalismo se ha dado resultado para los ricos. El capitalismo lo que es... ¿A quién le ha dado resultado humano de crecimiento el capitalismo? A los ricos. Hay muchas personas que viven en el sistema capitalista que nacieron sin nada y lograron hacer fortuna. Entonces no podemos generalizar. Esto haría de acuerdo contigo que el capitalismo mal llevado al igual que el comunismo mal llevado los dos son un desastre. Capitalismo y comunismo pero ya eso tiene que ver mucho con el ser humano cómo maneja el sistema. Si aparece un comunista algún día en la historia que demuestre que el comunismo funciona entonces yo diría ahí estamos bien porque el cristianismo ni es comunista ni es capitalista. Sin embargo el cristiano se adhiere más fácil al capitalismo porque es más fácil. No es que se adhiere es que nosotros vivimos en un sistema capitalista y al vivir en un sistema capitalista el sistema nos va permeando y nosotros nos vamos desarrollando en él. Yo como cristiano yo tengo todo el derecho de hacer mi empresa tirar para adelante hacer un programa como este pagar impuestos ese es el sistema capitalista. Ahora si yo dentro de ese sistema lo violento soy corrupto me voy en contra de las leyes trabajo de manera o sea no no defiendo la ética no llevo bien las normas entonces no es que yo sea o no capitalista es que lo que yo soy es un corrupto ¿entiendes? Y eso no le cabe a ningún cristiano si el cristiano no tiene que ver que sea comunista o capitalista el cristiano lo que tiene que predicar es el evangelio y hacer lo que Cristo mandó a hacer en cualquier sistema más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un cristiano entrar al reino de los cielos que un rico entrar al reino de los cielos eso es un hebraísmo que utilizó Jesús porque Jesús también logró predicarle el evangelio y convertir a muchos ricos muchos ricos lo siguieron entonces no es que exacto lo dejan todo exactamente el mismo Jesús le dijo cuando se la sacó Saqueo ¿qué tengo que hacer para seguir? déjalo todo y él dijo sígueme sí pero Saqueo sigue trabajando le preguntó a Jesús ¿a qué hora usted hiciera? exacto y se fue pero Saqueo siguió trabajando ¿qué le dijo Saqueo? Saqueo no dijo voy a renunciar y voy a dejarlo todo no lo que Saqueo dijo no porque esos son hebraísmos por eso es que es un hebraísmo un hebraísmo son expresiones que se utilizan en el contexto de la cultura judía es como decir un dominicanismo una expresión idiomática no una parábola estamos en olla no 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 es como cuando te dicen estamos en olla si tú le dices son chino creen que los dominicanos son caníbales es como una figura exacto es como una expresión del pueblo entonces Jesús cuando explicaba eso era para que entendieran que el rico que su corazón está en el dinero y no en Dios entonces no entra al reino del cielo ¿por qué no se puso ese ejemplo con el pobre también? si es sencillamente que no es un asunto de dinero ¿por qué no se puso con el pobre? sí pero Jesús habló también el pobre que tiene su corazón en dinero entonces no puede entrar al reino del cielo y el pobre que aunque tenga su corazón en pobreza si no tiene su corazón en Dios también lo que pasa es que cuando tú lees las escrituras tú no puedes leer las escrituras en función de de retazos de textos bíblicos tú tienes que leerlo todo y entender cada mensaje que daba Jesús en un momento determinado ¿por qué se lo decía? en el contexto histórico en el que lo daba en el contexto histórico exacto en el momento histórico por ejemplo Jesús tú estás a favor de la corrupción romana cuando te dijeron a ti que si era lícito pagarle tributo al César eso fue un gancho que le pusieron porque el sentido nacionalista judío en ese momento era buscar quién los iba a liberar ¿qué dijo Jesús? no pues ustedes vienen vamos a realizarlo porque estoy contigo aquí con Anabel yo sé cómo son ustedes ah ustedes me quieren meter un gancho a mí no tranquilo quieren tirar al medio dijo Jesús ¿de quién es esa moneda que está ahí? ah no pues en la cara del César ah pues él fue el que la produjo pues vayan y denle al César que la produjo lo que es del César Balaguer lo que es de Balaguer y a Dios lo que es de Dios sí exactamente y entonces todo esto que existe a los mismos judíos todo esto que existe ¿de quién es? de Dios no 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 porque el cristiano tiene que decidirse ¿usted está con Dios o con Balaguer? tiene que decidir DH porque tú estás poniendo Balaguer Balaguer está por encima del diablo tú estás poniendo Balaguer en una situación ¿dónde está? o sea odió con el diablo odió odió con el diablo opinión de Balaguer Balaguer sí no un ser humano con muchísimos errores y también ciertas virtudes sí ya está bien ¿qué más te digo? ¿qué más te digo? te cayó bien Balaguer como presidente yo dije en un programa no todo lo contrario yo dije en un programa en el recetario y me cayeron encima sí algunos balagueristas que Balaguer nunca fue cristiano nunca conoció a Cristo no él no fue cristiano nunca fue él dice que brujeaba yo lo dije no solamente brujeaba mandaba asesinar nunca fue cristiano nunca fue cristiano era un ser degenerado pero yo lo dije y personas que son cristianas de verdad el primer cristiano tuvo valor de decir la verdad él no era cristiano en un programa yo lo dije él usaba ¿y qué pasó con eso? ¿qué te hicieron? no dijeron como digo no vamos a filtrarlo por las escrituras y por los frutos ah bueno ahora que en el último momento de su vida Balaguer el señor perdóname mira que yo cometí yo no lo sé y la misericordia de Dios es infinita mira eso que tú acabas de decir es muy importante porque mucha gente dice entonces un tipo que mató que violó que hizo de todo en su lecho de muerte es igual a uno que dijo una mentirita puede pedir perdón y Dios lo va a recalcar claro por eso Cristo murió Cristo no murió por un puñadito de pecados Cristo murió por todos los pecados si nosotros ponemos que Cristo murió por un puñadito de pecados pero si Él murió por los pecados ¿por qué no dejó siendo pecadores? no porque según el marco no es la pedra no porque cuando se dice que Cristo está buena eso sí según el marco es la pedra cuando cuando te dicen que Cristo murió por los pecados es Él presentándose ante la justicia del Padre digo lo que creemos lo que somos trinitarios que creemos en el Padre nos sirvió de garante de vida Él fue el garante Él es la puerta entonces no es que Él murió ya sigamos en rumba comamos y bebamos que mañana acaba todo no es que hay un medio que es la fe y hay un regalo que es la gracia que tiene que ser Dios en ti llamándote cuando tú lees la Biblia a alguien pero tú se la lees seriamente no para view no para church no para para que se menosprecie el Evangelio o para que digan mira esos evangélicos mira que locos son no cuando se lee realmente con compromiso de llevar el Evangelio para por amor a esa persona que se salve porque la gente cree que un cristiano le predique el Evangelio para para embromar pero tú tienes que explicar eso de la salvación claro explícalo como una gente se salva se la sabe se salva porque el Señor hace una obra cuando se predica el Evangelio ahí está el llamado de Dios los que son de Dios van a escuchar la voz de Dios todo el mundo es salvo no todo el mundo no es salvo no es por gracia porque todo el mundo es por gracia por medio de la fe eso lo dice Pablo por gracia somos salvos por medio de la fe si porque no puede ser que por gracia y ni siquiera tú te comportas bien tú sigues los lineamientos y ni siquiera y aquel de un desgraceo es su maldita madre no estamos igual no podemos ser la verdad no podemos no se puede salvar lo mismo tiempo Jesús dijo sepulcros blanqueados te pareciste un rabacuco te pareciste un rabacuco te faltó solamente rayo para ti desgraciado ahorita te ponen ese fragmento y te ponen rayo y se entiende y todo pero la salvación es eso ni siquiera por nuestras propias obras ni nuestros propios méritos todo es por el mérito de Cristo nuestras propias obras para que la gente entienda por ejemplo si tú crees que tú te vas a salvar porque tú saliste allá afuera y le diste que se yo tengo un dinerito aquí que me sobra me dáselo a ese que como que lo necesita que no está mal pero si tú dices ahí está mira me la estoy ganando la salvación me la estoy comiendo Dios mira me la comí no nadie se come nada por hacer buenas obras nosotros por las obras por buenas obras tú no te salvas no tú no te salvas por buenas obras y entonces entonces no vale la pena entonces hacer buenas obras no mira 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 como es la fórmula mira la fórmula tú haces buenas obras porque ya tú fuiste salvado tú no haces buenas obras para salvarte que son dos cosas diferentes la única obra que te salva que hace buenas obras no te salva hacer buenas obras no vale la pena hacerla no tú la vas a hacer porque ya tú tienes a Cristo en ti o sea bueno si tú no las haces tú lo que estás diciendo a mí no me importa el que no la hace no tiene a Cristo no tiene a Cristo ajá ok ahora sí pero no malvado no te salvas como quieras tienes que ganártelo bueno la palabra ganarse puede dependiendo del contexto tienes que respetar los preceptos cristianos tienes que ganártelo es que ya Cristo lo ganó por ti en la cruz al que mira Manolo al que le dieron latigazo al que le clavaron clavos fue a él no fue a ti ni a mí entonces nosotros no ponemos ufanato pero la palabra está clara es que ahí se confundimos a la gente a partir de ahí sí confundimos a la gente porque si tú le dices a la gente no 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 está salvo no no está salvo porque Jesús murió en la cruz perfecto pero tú tienes que seguir las reglas de Dios por supuesto para que te puedas salvar no Manolo si no la sigues te salva no 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 Manolo mira tú la vas a seguir porque ya Jesús te salvó tú no la vas a seguir para ver si tú te salvas como que tú tienes como que eso es acumulativo bueno pero para eso para eso me invitaron para uno decir alguito y tratar de ver si nos entiende el que no lo entiende Manolo es porque el diablo no quiere que él entienda y se quedó ahí tranquilo yo no quiero entender no no Cristo la obra de Cristo es la única meritoria delante de Dios eso es tan grande que tú decir que el hombre no es que busca a Dios es que Dios buscó al hombre que él vino con todo ese desastre que lo que nosotros merecíamos es que esto desaparezca este planetica Tierra que ha acabado gente que ha acabado mira mira no hay una sola especie en todo el planeta Tierra pecó esto vamos a desbaratar esta vaina vamos a empezar otra vez ahora se pierden más cosas no hay no hay una sola especie que haya hecho más daño que el ser humano si lamentablemente Dios Cristo el Espíritu Santo tres en uno porque hay gente que no entiende eso que nosotros tenemos que explicarlo sigue siendo el mismo Dios para Marte para Plutón para los es el creador de todo es el creador de todo se comunica con las otras o personas o serio lo que habite de otra forma o sea como sabemos eso porque se llama dice la Tierra nosotros aunque es el dueño de la creación pero como que la Biblia está basada en la Tierra o no no la Biblia la Biblia está basada en toda la creación en toda la creación el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y 2 dice que de lo que Dios lo que de Dios se conoce él lo manifestó su eterno poder y deidad claramente visible ante todos los creados si tú coges un telescopio y miras allá ahí tú estás viendo la gloria de Dios y Salmos también dice que los cielos cuentan la gloria de Dios mira que no te hablo en singular te hablo en plural o sea el complemento pero si tú me mencionas que si nosotros tenemos puede ser que hay un enanito verde por ahí o un ití montando una bicicletica volando no lo sabemos pero la Biblia sí nos permite entender que Dios no solo nos creó a nosotros creó ángeles y una tercera cuarta parte de ellos perdieron su dignidad desobedecieron a Dios y eso está rondando todo el universo como enseña la Biblia entonces nosotros los cristianos creemos y vivimos por fe no por vista pero al mismo tiempo razonamos lo que vemos en relación a lo que Dios nos permitió recibir como revelación que es su palabra ok entonces cuando le decimos a una gente mira lo que pasa es que Cristo es Dios y también es el Espíritu yo eso lo entiendo por hay gente que me dice a ver yo no entiendo lo que tú me estás diciendo no bueno ¿cómo lo explicamos? a ver para que sea más fácil la Trinidad es un tema es un concepto teológico complejo pero a la misma vez está en las Escrituras cuando tú le dices Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es quien guía la iglesia está acá etcétera etcétera tú estás hablando de la existencia de ese Dios o sea cómo ese Dios existe hay posturas que no son trinitarias que no creen en la Trinidad que dicen no es que el mismo Espíritu Santo es el mismo Hijo y el mismo Hijo es el mismo Padre el mismo Padre el mismo Espíritu Santo en función de una unidad simple una unidad simple es que el mismo Padre se volvió el mismo Hijo y el mismo Padre estaba en la Cruz hablando con el mismo Padre eso no tiene sentido bíblico hay una distinción en la Trinidad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo porque ese Dios existe de esa manera que para nosotros matemáticamente sea un poquito incomprensible sí es un poco incomprensible porque estamos hablando del Todopoderoso ahora que nosotros podemos ver claramente que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna se está hablando de que Dios envió a su Hijo no dice de tal manera yo mismo me envié yo mismo así porque debe debe de entenderse una distinción en ese tema de la Trinidad para mí para mí con todo respeto el que no sostiene la doctrina de la Trinidad no conoce tampoco el Evangelio y por qué Dios no terminó con el diablo inmediatamente no era más fácil o sea para qué lo dejó esa pregunta se la vamos a hacer tú y yo y Manolo en el reino de los cielos lo que sí sabemos es que Dios tú no te la sabes sí la dejaste vacía ¿por qué Dios no acabó el día uno? eso lo sabe él tú no te la sabes y la Biblia no me dice por qué si me gusta para disparatear déjela vacía exacto ahora lo que sí la Biblia me dice es que él lo va a acabar y él tiene recursos ilimitados quien es eterno es él dice la Biblia y entonces si Dios todopoderoso y podía con el hecho va de ahí es que yo no soy Dios ¿pero qué dice la palabra? ojalá y Dios le dé una entrevista a ustedes pero la palabra ¿qué dice la palabra? la palabra dice que sí lo que la palabra te enseña es que hubo desobediencia y hubo ángeles que perdieron su dignidad y que Dios va a juzgar no solo a los ángeles sino a todo aquel que no le reconoce como su señor tú sabes es cierto se mantiene todavía la propuesta del fin del mundo y que se va a levantar todo el mundo nos vamos a levantar vamos a ver hasta Trujillo al primero a Dan a Eva todo el mundo se van a levantar y lo que cremaron se van a levantar también tú hablas de la resurrección yo lo puedo se empata a toda esa gente entonces los polvos se untan y vuelven a reír eso será si Dios o es una parábola no, no eso no es una parábola o sea es verdad que cuando llegue Jesús cuando venga vuelva Jesús porque ya estuvo aquí eso fue lo que él dijo yo le creo Manolo no, no, no yo te estoy preguntando para edificar porque han modificado tantas cosas y reflexiones que se han hecho no, él vuelve vuelve ¿cómo va a ser el evento? por favor imagínate que tú eres René montando el soberano ¿cómo va a ser el evento de la llegada de Jesús? dale él dice en la Biblia que él viene con sus santos ángeles va a acabar con el anticristo y el falso profeta va a establecer su reino los muertos en Cristo resucitarán primero esa es esa el que no murió en Cristo se quedó ahí exactamente entonces ahí luego de que pase un reinado una primera etapa luego de esa primera etapa entonces vendrá el juicio delante de o sea el juicio delante de la magnificencia de la plenitud que Dios le va a hablar a cada uno que le van a cantar a cada uno ahí en un lenguaje ya que pudiera ser escatológico vamos a decir con una expresión literaria y se abren los libros tú estás inscrito en el libro de la vida tú eres Anabel Anabel es de Dios Manolo es de Dios Manolo Manolo se salvó Manolo en el castigo ah no Manolo está ahí Manolo está del lado los que nos vamos los que nos vamos los que están con Cristo entonces nosotros lamentablemente no vamos a poder pedir gente no te quedaste lamentablemente te quedaste por lo que hiciste lo que significa que si yo como cristiana mi casa no es salva soy yo no porque la salvación es individual pero tú eres bendición para tu casa tú porque el Espíritu Santo está contigo es como la cédula nada más que haber uno tarde o temprano tarde o temprano en tu casa tú eres luz o sea si tú si tú estás con Cristo no importa todo lo que pase en tu casa tú eres luz en tu casa una pregunta caballo para ver si yo entiendo esto como que te voy a hacer una pregunta eladio Ozuna o Manolo Hernández te voy a hacer una pregunta genética de Génesis el principio de todo wow porque si Adán y Hebran era inocente le ponen este árbol si para que peguen ese gancho no, no lo pusieron para que peguen para eso no y para que para 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 que Dios se glorifique y se muestre obediencia porque si fuera así Dios y por qué desobedieron no eran perfectos entonces pero cuál fue la conversación que Dios tuvo con Adán tú crees que Dios no le dijo él le dijo o sea mira no coma de ese árbol que hasta allá hasta allá no llega mi interior y policía mi paciencia no llega ahí no coma de ese árbol porque el día que tú comas ciertamente morirás o sea él le dio una advertencia y no era que Adán era como ¿y para qué puso ese árbol? para que lo pusieron porque claro yo voy a especular sí, sí, sí tú lo que vas a especular aquí a ver la vas a pasar no, no esa no esa Dios permite que especulemos un poquito dale especula ahí ahí es muy probable que ya el pecado que estaba circundando en el cielo porque tú sabes que Satanás fue el primero que metió la pata no fue Adán fue Satanás porque si fue Satanás fue Satanás que se puso como la serpiente antigua que la gente cree que es una culebrita sacando la lengüita no, no, no eso es una expresión literaria también en el Génesis la serpiente antigua te lo explica Apocalipsis que dice el gran dragón la serpiente antigua Satanás el que hizo pecar a Adán entonces él fue a endulzarle ¿por qué que las mujeres? no, no, no el machismo el machismo bíblico es eso, cristiano ¿por qué siempre queremos abusar de las mujeres? ¿por qué queremos siempre tomarlas? ¿verdad? se debió él vio se debió por ahí hay un amén Satanás no, no, pues dame terminar para que no me acaben a mí después me acaben el recetario también o sea Satanás no fue a buscar a Adán a lo mejor si le hubieran ido a la trompada qué sé yo quién sabe y Adán no, no, no el señor y agarra a su mujer no venga para acá pero entonces él fue a donde la mujer incluso la mujer no se dejó engañar tan fácil que hay mucha gente que dice no, que la mujer tratando de humillar y minimizar no, la mujer se puso a debatir con él no, no, no ¿cómo? claro, porque le dijo claro que sí porque la mujer la mujer le dijo bacana, te va a hacer viral porque a nosotros se nos dijo que si comemos de ese árbol vamos a morir ella se lo dijo ajá y él siguió endulzándole el oído no, mira y la drogó o sea la embaucó y entonces ¿cómo ella embaucó al pobre Adán? ¿cuál Adán no era tan inteligente? ese es uno de los grandes para decir a nosotros nos dijeron que de esa valla que a eso no se le puede meter mano Manolo mira eso es bíblico y es científico eso es uno de los grandes misterios hasta de la ciencia ¿cómo la mujer nos convence tan fácil a nosotros? ¿cómo es que nosotros queremos tanto? o sea porque lo conveniente es ser soltero para que no nos hagan pecar no, eso está muy bien eso es lo que me están diciendo eso está muy bien es que la mujer es la judidonia ¿por eso? no, la mujer es la judidonia entonces si era la judidonia ¿por qué no fue idonia con Adán? porque se dejó embaucar y decía qué desgracía está pitiéndome veneno se dejó embaucar porque es que Satanás ¿qué le dio a Satanás? es que ustedes van a ser como Dios conociendo el bien y el mal o sea mira prácticamente le disfrazó una realidad le puso una realidad falsa se la disfrazó ustedes van a conocer sabiendo el bien y el mal al diablo ahí ellos dos imagínate tuvo que haber salido corriendo pero porque el diablo no es omnipotente no es omnipotente tuvo que haber salido corriendo si ellos eran perfectos porque fueron hechos primero perfectos ¿no? no, el único perfecto es Dios ok dice que todo no pecador eran ellos eran eran inteligentes tenían santidad claro ¿cómo si Dios tú siendo inteligente te dice ahí eso es veneno no lo tome porque me desobedeces tú les obedeces tú eran ingenuos fueron hechos para que pecaran entonces es una capacidad que Dios le dio a sus seres creados lo mismo los ángeles también él le dio esa capacidad porque para tú amar para tú tener esa comunión con Dios esa relación con Dios tú no puedes ser un robot porque ahí entonces Dios sería un déspota Dios lo que te da te da esa capacidad para tener una interacción para que Dios pueda hablar con Adán pueda hablar contigo pueda hablar con nosotros ¿qué te parece? mira tú sabes ahora hay reglas porque el ser humano también tiene en su propia conciencia aún sin Dios Dios le dejó eso en el corazón hay una regla interna hay una conciencia interna que te dice a ti lo bueno y lo malo aunque tú no estés con Dios ¿no será que quizá han vendido a Dios de una manera quizás influenciable por Satanás paso a explicar lo han vendido jamás lo será caso tranquilo obediente a Dios entregado a Dios puesto para Dios 24 7 y viene Satanás le dice él te adora y él te quiere porque tú le das de todo de hecho y Dios dice no 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 él es mío mío no tranquilo que él es mío y él es tuyo porque tiene de todo quítale esto para que tú veas tú sabes y que Dios deja que Satanás lo convenza no 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 quítale esto a ver porque Dios sabía conocer su corazón no es que la historia no está como mal la historia no no lo que pasa es que te faltó te faltó un versículo quien le pregunta a Satanás es Dios quien le pregunta a Satanás es Dios le hace la pregunta no Satanás a Dios has visto tú a mi siervo y él justo ante los hombres de toda la tierra estoy parafraseando el texto y comenzaron a hablar porque según la Biblia hay un acceso al cielo Satanás tiene un acceso al cielo hasta un punto hasta un momento de la historia que Dios lo deja que Dios lo deja dime entonces que pasa Satanás no está solo en el cielo hay otros ángeles que también están viendo que razonan que dicen ok este está acá enchinchando vamos a decirlo así está poniendo que nosotros seamos igual a Dios este tipo quería también estar al lado a la par con Dios no porque nadie puede destronar a Dios porque se dejó enchinchar con Jó no es que es que no fue que él lo enchinchó no fue que él lo enchinchó lo mario le montó y que Dios le dijo de verdad de verdad si él te obedece porque tú le has dado todo pero quítaselo para que tú veas o sea el corazón de Jó lo conocía más Satanás que Dios no me encuentro lógica al revés Dios conocía el corazón de su ciudad por eso Dios le podía decir quédate de ahí yo no tengo que probarlo porque eres mío no porque recuerda que también hay un proceso de prueba y hay un proceso que el ser humano toma decisiones o sea el ser humano el ser humano de hecho la misma historia de Jó Jó se llegó a quejar varias veces pero nunca maldijo a Dios o sea el punto era maldecirlo ahora Jó dijo pero mi vida tan miserable porque yo nací yo debía haber muerto debieron haberme tú sabes la palabrita esa que lamentablemente es la del A R R ¿verdad? debió haberme pasado todas las desgracias incluso su esposa le dijo pero mira muchachos ya maldice a Dios y sal de eso y ya mira los amigos también todo el mundo le cayeron porque Dios acepta que Satanás le metes en su mente según ese relato porque Dios conoce a sus hijos Dios te conoce a ti y nos conoce porque yo entiendo que Dios yo mismo yo soy la segunda temporada de Jó yo siempre lo he dicho óyeme bien porque yo explícalo por qué sí no todo el mundo sabe yo lo he explicado ok yo lo perdí todo sin razón de ser todo excelente debaratado todo tú eres un ejemplo entonces sí mató a mi fe y Dios me dio 10 veces más de lo que yo porque él te conoce bien ahora bien es lo que yo creo de lógica Dios mismo le podía decir no tienes tú que decirme primero porque yo no tengo que probarlo porque él es mío va de ahí rastrero diablo exacto va de ahí aqueroso va de ahí rastrero por lógica yo te pregunto Dios lo podía hacer como lo hizo también porque él es el soberano sí lo que pasa es que tú pones como coprotagonista a Satanás del hecho es lo que dice pero no puede ser que Satanás fuera y le dijera a Dios no él te quiere porque yo esto es como que es sembrar una duda en Dios es que te voy a decir una cosa quítaselo a ver para Dios oye para Dios siendo el todopoderoso hasta el mismo Satanás tiene que tiene que postrarse y arrodillarse tú estás hablando de tú no quieres decir que quizás hay parte de las historias como que no las contaron de una manera no 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 sí porque por ahí hay muchos evangelios que dicen que hay una parte de la historia que no contaron y hay otra que no está bien contada no no que tallar más no no que son fábulas no 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 la Biblia no es fábula Manolo no que hay historias que no nos la han contado bien porque recuerda que la mayoría no estaban ahí los evangelistas no estaban ahí cuando pasó todo eso pero tú le estás pero tú le estás contando taxativamente es decir tú no estás interpretando o sea tú le estás contando como dice el texto ahora si tú te pones lucubrada es que no lo que pasa es que yo creo que la historia yo la siento como imperfecta que Satanás fue y le dijo él te quiere y que Dios dijo bueno vamos a probarlo que Dios no tiene que probarlo porque Dios conoce corazón pero ese o sea tú concluyes lógicamente o sea tú tienes el derecho de hacerlo ahora lo que tú no puedes negar el texto tú no puedes negar la información ahí es más fácil aceptar que razonar y que pensar con cabeza propia pero cómo tú vas a es más fácil aceptar y decir no es que eso fue así no papi yo me fastidio cuando yo hay un cristiano que me dice no no se puede preguntar tú no tienes la maldita respuesta pero Manolo Manolo hay respuestas que no se tienen Manolo Manolo pero tú estás dando respuesta entonces mira lo que yo te quiero decir si tú tienes evidencia independiente a esa narrativa yo te pudiera entender ah no mira donde los judíos dijeron aquí eso fue una cosa que escribí ok ahí tú puedes razonar pero tú no puedes razonar partiendo de la nada no porque a mí o sea yo lo pienso y es lo que yo pienso y ahí hay un problema porque yo lo pienso ahí hay un texto ahora que tú no 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 porque yo estoy partiendo de este texto de la historia como me la contaron que si me la contaron de un Dios perfecto que un tipo viene Satanás viene y le dice y lo convence y lo influencia Manolo como se dejó fluencia Manolo no te la contaron tú la leíste ahora el asunto es de Dios no me convence ahora el asunto es de que lo que tú recibiste tú quieras confiar en eso o no y eso es otra cosa que tú digas yo lo recibí y lo que dice ahí realmente yo no lo acepto no es lo que dice ahí eso es tú pero eso es lo que dice la Biblia Manolo me interpreta me interpreta di que te den que te presten el cerebro por cinco minutos para que me entiendas nunca duda de la palabra de Dios exacto de Dios yo no dudo ahora de las interpretaciones que hacen los cristianos de Dios de eso dudo si eso es cierto hay explicaciones que me dan los cristianos que no me convencen eso es cierto ahora yo en Dios no no dudo de Dios al contrario el yo decir eso es enarteciendo la inteligencia de Dios que Dios no es verdad que se pudo dejar influenciar a Satanás yo creo que a ti te ha influenciado un chamaquito que es artista que se llama énfasis que tiene esa misma cosmovisión si tú confías él y yo diferimos mucho porque él tiene una manera de ser cristiano y en otras cosas no en otras cosas no pero él tiene una yo tengo algo que siempre lo he dicho todo mi pensamiento es muy propio muy mío a mí ni el diablo me influye en pensamiento yo tengo el mío y la palabra de Dios sí pero no contada de una manera que no me convence pero ¿quién tú crees que te la contó? yo soy un ser pensado tú lo que estás diciendo es que ese libro que es aceptado como un libro profético que tiene una enseñanza tú dices ese libro no si tuviera una sola palabra y una sola guía y no fuera interpretable la palabra de Dios no hubieran tantas religiones y hubiera una sola sí pero tú es que cada uno lo interpreta sí pero que tú porque resulta que lo que tú tienes razón que para qué le he pecado un sábado para ti no y no es para mí pero para qué le he pecado transfusión de sangre y para mí no en tu interpretación increíblemente yo estoy de acuerdo en ella yo no confío en toda interpretación que me den ahora lo que yo no puedo es agarrar la Biblia y ponerla a ella como culpable culpable no yo no culpo la Biblia yo vivo esa historia que me cuentan tú no la quieres así no es que no la quiero es que no me convence ¿quién fue la esposa de Kyle? yo duré como siete días buscando eso y no lo encontré vuelve y repasa el Génesis porque recuerda la esposa de Kyle es una de las hijas que tuvieron Adán y Eva porque cuando una hermana de él cuando se cuenta la historia recuerda que la historia de Kyle es una historia específica para contar un hecho no es que la Biblia te va a ti a narrar cosas como si fuera una bitácora de que día uno la hija día dos la otra niña día tres pero más adelante te dice y Adán y Eva tuvieron hijos e hijas hablando en sentido general entonces hay que hay que aplicarle ¿se casó con su hermana? por supuesto porque en ese entonces era la tierra ya en pecado desarrollándose expandiéndose porque la Biblia no te enseña que Dios le creó 50 mujeres que hay una falsa teoría sobre eso de que había una segunda que era una raza que dicen los Adanes y las Evas que no eran solos con todo respeto es un disparate los gnósticos dicen eso existían los Adanes claro eso es una Gnosis y las Evas eso es babilónico y griego eso no tiene nada que ver con la Biblia y dicen incluso los gnósticos que en realidad no fue que embarazó el Espíritu Santo a María sino que se eligió a María y que nació a ese joven y ese joven que es Jesucristo fue elegido eso es Gnosis eso es terrible eso es peor que los rabacucos mira pero tú sabes una cosa Manolo eso me impactó tu historia de Job Dios no la había escuchado y tú tú no maldeciste tú no maldeciste como Job o sea tú hiciste lo mismo que Job no maldeciste a Dios nunca te fortaleciste en la final tú eres un Job de estos tiempos yo soy la segunda temporada ahí está la enseñanza él fue la primera y fue la segunda temporada ahí está la enseñanza te quitaron todo todo sin razón de ser porque tú sabes que a veces tú lo pierdes por mujeriego por jugador por vicio sin vicio sin mujería sin nada lo perdiste ahí es que Dios te prueba fuertemente tienes que conseguir a su gel porque a Miguel yo sé que es muy difícil su gel es más difícil mentira si su gel es bien o sea yo no yo no yo no lo he podido claro no le he dado mucho seguimiento pero no lo he podido invitar al recetario que él vaya le hicimos una invitación ahí para que él ponga en su puesto a Guerrero Heredia también como lo ha hecho Miguel Núñez que lo ha aterrizado varias veces y además Guerrero Heredia le tiene mucha mucha admiración a ese tipo de pastores él lo distingue bastante o sea que la gente así con Guerrero Heredia a mí no él a mí no me quiere pero me tiene ahí yo no creo que es Dios que me tiene ahí el científico increíblemente es tolerante no el científico ateo el científico ateo es tolerante él entiende que tú difieres de él claro lamentablemente se va al cliché de entender que tú tienes fe porque eres Manolo tú has debatido con ateos así de tu arte sí ateos inteligentes porque también hay cristianos brutísimos pero claro miangos estamos debatiendo un viaje de ateos brutísimos claro que sí yo creo son brutísimos pero cuando tú dices que el ateo acepta Manolo mira yo tengo 15 años debatiendo con todo tipo de ateos no que es receptivo que respeta tu opinión hay mucho pero ¿qué le pasa en eso debatiendo con gente? no me invitan no soy yo eso no es una pero que me llaman me invitan y cuando me invitan como yo tengo o siento el compromiso de predicar el evangelio a cualquier persona lo hago pero tú sabes a lo que va gracias claro a debatir claro que sí a predicarle claro y no me avergüenzo muy bien amén amén gracias hermano gracias por estar con nosotros por robarnos y compartir con nosotros tu visión de la palabra gracias a ustedes por la invitación y que Dios bendiga este proyecto sigue invitando sigue invitando a cristianos pero disiérnelos hazle preguntas así como le hiciste a mí fuerte yo la hago es verdad que el café a todos se le pregunta eso está muy bien a todos yo siempre se lo he dicho a la gente la gente prefiere decir ustedes son parramegistas fulanas de la fuerza del pueblo y no miran no 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 ellos dicen eso lo que yo digo es que ellos no miran que traemos de la oposición que se comen al gobierno traemos del gobierno que se comen la oposición y ellos siguen diciendo lo mismo ojalá ojalá y algún día tú vayas y te enfrentes a Guerrero Heredia y el adiós tú al lado mío para que me ayudes señores hasta aquí Politiqueando en Fe RD gracias